Hasta las 7 de la mañana, portate mal a lo que te de la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Este es el ritmo, pacatún, pantún, así lo baila ella y así lo bailas tú Este es el ritmo, pacatún, pantún, lo baila Rosanna y lo baila... ¿Que puedo comprar monedas con 5% de descuento y me las envían en menos de 10 minutos? ¡Hasta luego, primo! No me toca nada ya Va, dos más, coño, que subís mis 8 y luego queda bien ¡Ojo, Ture! ¡Tú! ¡Ve! ¡Ture ya era loco! ¿Te has oído, Ture? ¡Te lo juro! ¡Hostia, chaval! ¿Cuánto vale, Ture? ¡Sacada, chaval! Y no estoy grabando ni nada, ¿sabes? ¡Sacada, chaval! ¡No, vale un millón de mierda, tú! ¿Y no estás grabando, enserio? ¡No! ¿En serio, tío? ¡No, no, no! ¿Traba el botón de la Play se te grabó, no? ¿Para atrás? Sí, creo que sí, ¿no? Te grabo el 10 último minuto ¿La Play? ¡Sí! Yo diciendo, subí a Ture en la página y ahí está el solín y no lo está grabando, ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! Es chulo, tío Yo tomaré, yo cuando abro sobre nunca grabo, no sé por qué ¿Qué paso? Creo que me da mala suerte No grabo seguro que me sale algo mejor Sí, mira, Ruk, dale al botón de grabar Te pone cargar videoclip Y te lo carga, sí Bueno, chicos, ya veis Yaya Ture in a pack La verdad es que no tenía pensado Es decir, en mi cabeza no estaba de que me tocara Yaya Ture Sobre todo que quería que me tocase Cavani Que también me ha tocado, como estáis viendo aquí Porque quería hacerle una review Así que, bueno, tendréis reviews de Cavani en el canal Y bueno, ya veis un poco lo que me ha tocado Ronaldinho, Cavani Me ha tocado King Sheikwo de plata O un if de plata bastante chetado, ¿vale? Que lo probaré Y bueno, pues un montón de Boateng Sobre todo muchos transfers y tal Y también me han tocado un par de footies más, ¿vale? Que me han tocado después de grabar esto Que me ha tocado dos veces Dumbia Me ha tocado un Dogan, ¿vale? La verdad es que bastante suerte Me parece que he gastado como unos Tres millones y medio, cuatro Más o menos, ¿vale? En este pack opening Y no he recuperado toda la inversión Pero una parte sí Sobre todo me ha venido muy bien Pues para hacer vídeos Para subir esta Yaya Ture in a pack Para subir una review de Yaya Ture Que voy a subir Si este vídeo llega a 1500 likes Antes de las 6 de la tarde Voy a subir esta misma noche Una review de Yaya Ture De delantero centro Si no llega Pues lo subiré mañana Sin ningún problema La verdad es que Yaya Ture Una auténtica pasada Todavía Cavani Y Ronaldinho no los he probado Seguramente haré vídeo de los dos De Cavani seguramente una review Y de Ronaldinho seguramente Haré algún equipo De lo más top de México Darle las gracias también a Nox ¿Vale? Que fue el que más o menos me explicó Cómo grabar y cómo sacar el clip De play ¿Vale? Porque no tenía ni idea Que se podía hacer Y Ian Pollo Porque estaba grabando en ese momento Y me pudo dejar el audio De ese momento en directo Cuando me tocó A Yaya Ture Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Como digo Voy a seguir probando muchos footies Me podéis dejar sobre todo En los comentarios Que footies queréis que pruebe Más o menos Para explicaros un poco Cómo me han ido Y nada Ese ha sido el vídeo Espero que le deis muchísimo amor Al vídeo Para ver si queréis Que suba El vídeo de Yaya Ture Esta noche Así que nada chicos Ya sabéis Podéis dejar vuestro like Vuestro comentario Y nos veremos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós No puedo hablar de RUB Canal con actitud y estilo Saludos para suscriptores Y chiguinos ¿Dónde va a parar? Marca goles sin cesar Siendo sincero Aprendes mucho con el pescadero Las mejores jugadas Aquí se acaparan Las glaban si Tarantino Y ese YouTube Pues aquí filmar Sencillo y fácil Te la clava por las cuadras Y la coge con felain Y dile adiós Nadie le para ¡Gracias! ¡Gracias!